hola amigos y amigas tan bienvenido un nuevo vídeo espero que el día de hoy se acuerdan muy bien amigos y amigas sean bienvenidos a este canal que sube todo tu aplicación de whatsapp cada día te muestro la nueva configuración y la nueva versión que sale en cada semana y amigos me presento mi nombre es romario y soy el que sube todas estas aplicaciones así que amigos el día de hoy es una versión de whatsapp plus la versión 16.30 así que amigos como siempre en la creación del vídeo te dejo el link pero antes que nada si eres nuevo y el suscrito en este canal por like vuelve con la descripción y puedes compartir este vídeo que me gusta ver cada día en este canal y activa la campanita para que yo utilicen un nuevo vídeo así que amigos vamos con la intro y empezamos con el vídeo amigos ahora que estamos en la página web le damos tres punticos después le damos lo que es el mod y elegimos el día de hoy whatsapp plus bajamos hasta lo último donde está el link ahora que hemos llegado a la versión 16.30 hacemos clic le damos lo que es en el botón azul y le damos lo que es en aceptar amigos esto siempre explico esta aplicación nada más la puede usar como primera línea ya que como segundo línea no te deja así que amigos ya sabes la hace en abrir ahora le damos lo que es en instalar y espere que haga desinstalación le damos en abrir restaurar datos y ustedes eligen con qué forma quieren restaurar tus datos sea por mega o por trovo pues tienen que saber que hayan hecho su copia de seguridad y la van a restaurar y ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro número de teléfono le damos lo que es el siguiente ok y ahora para que nos llegue nuestro código de confirmación ya después que nuestro código ha llegado lo ponemos y ahora lo que vamos a hacer es configurar para poner lo que son nuestros hombres ya después que hayan puesto su nombre le dan lo que es el siguiente ya estiloso de chat estado llamada si quiere buscar algún contacto algún mensaje o algo en la lupa los tres puntitos de las configuraciones es más aparece la primera opción es que si quiere elegir un tema la segunda opción es que si quiere editar un tema la tercera opción si quiere elegir un tema llamada vamos a la primera aquí hay dos formas de tema los temas en línea y los temas locales tienes que saber que si vas a elegir un tema en línea tengo partido de cinco amigos o algunos grupos porque puedes tener aparte de eso que ustedes vieron a local pero me decía que usted lo comparta ninguna persona elige este me la en aplicar también le da la primera opción por si quiere importar algún tema que tenga guardado en tu almacenamiento interno o si no la segunda opción es que si ustedes quieren editar el tema le puedes cambiar lo que es en el inicio y las conversaciones en el inicio le puedes cambiar lo que son fondo de pantalla lo que es la configuración inicial las barras acciones y pueden mirar los demás ajustes que ustedes pueden cambiar aparte de eso en conversación también le puedes cambiar lo que son fondo de pantalla las barras herramientas esta mensaje enviado y premio de más ajustes que ustedes quieren editar y la en previo para que vean de cómo buscando el tema que ustedes estén editando y plan guardar ahora entramos lo que es la tercera opción es que si ustedes quieren elegir un tema de llamadas cuando haga una llamada o recibe una llamada va a salir el tipo de temas sólo que depende de tu velocidad de internet de los temas así que amigos ya sabes ahora entramos lo que es a la última opción lo que esa privacidad y seguridad aquí en general aparece por si quiere ocultar la tuve visto o si quieres ver se habilita reenviar mensaje pues elegir quién puede llamarte si todo tu contacto mi contacto o nadie en los estados enseguida viene activado lo que es ocultar bien el estado que como ves el estado de alguien a ellos no la será que ha visto estado también viene activado lo que es anti eliminación de estado o sea que las otras personas que hemos estado por ustedes en los chat también viene activado lo que es anti el mensaje o sea que las otras personas vemos la mesa para usted también pueden activar tic azul después que responde un chat en los contactos puede ocultar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo y puede hacer lo mismo el grupo entramos lo que es la construcción general aquí ustedes en esta opción pueden enviar fotos a mejor calidad también aparte de la foto pueden enviar fotos vídeos audio estado de 80 hasta 100 megabytes ya que por normal son hasta 30 también puede basar belitar límite compartir medios ya que máximo eran hasta 30 y pueden ver lo que son los estados a mejor calidad y aparte de eso ustedes pueden ocultar archivos en la galería pues si quiere que no aparca ni la foto ni el vídeo y la pueden ocultar para que no aparezca en tu galería y si quiere activar la opción estilo messenger es activar el chat ea que es opción beta le dan permitir todo eso y si es un xiaomi le dan permitir y le dan permiso a la aplicación también puedes activar entrada de mensajes autodestructivos que son mensajes que se van a borrar el percento de tiempo que lo pueden activar y puedes elegir el tipo de emoji de cómo quiere que sea la aplicación antes de entrar en ella y aquí está para asesores whatsapp, whatsapp anterior, emoji de sistema y aparte de eso los estados ustedes pueden lo que deshabilitaron notificaciones de estado de las víctimas recientes y la aplicación la puedes actualizar vía wifi o vía datos aparte de eso ustedes eligen el tipo de icono de cómo quiere que sea la aplicación cualquiera de estos que lo pueden poner por si no crean sospechas que usan este tipo de aplicaciones también entramos en lo que es la copia de seguridad y restauración ustedes aquí pueden elegir si quieren hacer la copia de seguridad o si la quieren restaurar y aparte de eso que se incluye la copia de seguridad en la nube o en tu a un encendimiento interno y son las dos formas que ustedes nada más pueden hacer la copia de seguridad por mega o por drop son las únicas dos formas que ustedes permiten hacer su copia de seguridad y ahora vamos lo que es a pantalla de inicio aquí aparecen si ustedes quieren abrir el brindis contacto en línea que cuando los contactos de esta línea te van a salir de tus cargas conectados y también aparece activado o si quiere activar brindis como todo llama el contacto que es un return que va a salir para todos los contactos aparte de eso ustedes pueden separar los grupos pues si lo quiere personalizar y dejarlo bastante diferente mira que lo pueden hacer también se trae que si ustedes quieren mostrar su nombre en la parte superior izquierda lo pueden hacer lo pueden dejar a su gusto cualquiera de estos dos minutos la pueden activar también pueden mostrar lo que es el acceso dnd para entrar inicio que es el modo avión y también puede mostrar lo que es el directo modo oscuro para entrar inicio puedes anclar más tres conversaciones y puedes elegir qué tipo de estilo de cómo quiere que se vea siquiera que nada más a letra o si nada más quiere que sea icono como te digo otra que nada más es icono así que amigos ya el gusto que usted como quieran poner y todo eso y como te decía que la versión 16.30 así que amigos espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda o en los comentarios pero tú me gusta y tu suscripción y si quieres saber sobre más aplicaciones whatsapp déjame comentarte un nuevo vídeo ya que cada día en este canal se suben todo tipo de aplicaciones de whatsapp así que amigos ya sabes y un saludo para ronald que fue el primero que me escribió el vídeo entero y otro saludo para Lidia Ansel que se llama Maldobor así que amigos saludos nos vemos en el próximo vídeo si tienes un éxito gusta